Datos de 2017 sobre delitos sexuales del Ministerio de Salud Pública de El Salvador registraron un total de 21.000 niñas menores de 18 años embarazadas como resultado de violaciones sexuales en el último año. Estas cifras surgen de las atenciones a las víctimas que llegan a las unidades de salud y finalmente a los hospitales. En algunos casos se conoce la razón de la consulta y en otras, hasta ese momento, los padres descubren el estado de la menor. En varios de los casos, los padres tratan de esconder al agresor porque se trata de un hermano, un tío, un padrastro y en el peor de los hechos está implicado el progenitor. Las indagaciones reflejan que de las 1.376 niñas que fueron violadas durante 2017, 269 son de San Salvador, 189 del Departamento de la Libertad, 110 de Usulután y 100 del Departamento de Sonsonate. Siete de cada diez víctimas de violación en El Salvador son menores de 18 años, a pesar de la baja cantidad de denuncias que recibe la policía, la cifra de 2017 advierte que esos abusos se incrementaron en 234 víctimas. Según las autoridades, los niños de 1 y 14 años representan el 46% de los casos y los adolescentes de entre 15 y 17 años el 23.4%, con lo que los menores implican el 69,5% del total de violaciones registradas. Según la Fiscalía General de El Salvador, de enero a octubre de 2017, sus fiscales judicializaron 1.767 casos de violaciones. De estos, 504 fueron resueltos al imponer condenas a 518 imputados por los delitos de violación en menor e incapaz y agresión sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!